En mi análisis de este país machista, también recordé la diferencia que hay cuando un hombre le va bien versus una mujer que le va bien, ¿cachai? Si a un hombre, no sé, le suben de puesto en el trabajo, ¿cachai? Le suben las lucas, le pagan más, todos dicen se lo merecía este hueón. No, se lo merecía, pura meritocracia. No, es un bacán, no, además tiene que mantener a su familia, bacán, no, la raja. Pero si a una mina la suben de cargo, ¿qué dice el resto? Se tiró al jefe esta hueona. Y más encima, después como que la cagan un poco más, y soperó. Con la plata que le subieron soperó, sí, lo que tenía de guata se lo puso en las pechugas. Pero nosotros tenemos una comediante que le va muy bien, que ha subido y no se ha acostado con el jefe. Es más, no se ha acostado con nadie como hace 40 años. Con ustedes, Hortensia, salvaje. ¡Eso, me! ¡A fuerte, me chiquita! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Muy bien! Bájenme la música, por favor. Buenas noches, mi guachita, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Yo, la verdad, vengo muy triste hoy. A lo mejor no debería contar esto porque es muy íntimo Pero anoche cagó mi conchita De verdad, no se rían Si es muy triste esta cuestión Yo le tenía mucho cariño, hasta le tenían hombre Los cabros de la radioactiva me decían que ya no la usara Que estaba vieja Pero yo porfiada le di, 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 le di Y le seguí dando hasta que cagó ¿Verdad? Y no funcionó, mago Mi pololo me dijo Quiero verla Sí, quiero meterle mano La abrió, la intrusió, la manoseó Hasta le echó W40 a la cuestión ¿Verdad? Y me la dejó peor el tonto Yo se las quiero mostrar, cabra ¿Me permiten eso? Sí Miren Aquí está Miren Miren Cagó esta guapa Ahora no quiere ni prender Yo ya me había resignado a quedar ahí desconchada, chiquilla Pero las cabras del programa me insistieron Compra este un modelito nuevo, no se hay pava Sal de aquí, cámbiate esta cuestión Así que agarré mis pilchas Y me fui al mall Esta cuestión es así Que son como minimarket Pero gigantes, pues ¿Verdad? Me acerqué al cabro que estaba ahí atendiendo Y le pedí que me ayudara Que yo no entendía nada Y el cabro me dijo Mire señora Aquí tenemos distintos teléfonos Con distintos tipos de planes, pues Y ahí me tiró una chorrera de planes, el cabro El plan Vieja Lucía me dijo Claro que tiene plan ilimitado No muere nunca la vieja Perdón, el plan El plan Negro Piñera Ese viene con línea adicional Claro El plan para toda la familia, chiquilla El plan Paloma Leaga El plan Raquel Argandoña Ese se estira hasta fin de mes Y el plan, el que más me gusta a mí El plan Fabricio Ese viene con larga distancia Sí Al final me terminaron convenciendo Y me compré este modelito Un último modelo Cáchense Este sí queda toda raja, vos cabras Espérenme un poquito Tiene internet 4G Imagínense Yo tengo un puro punto G Soy caliente ¿Cómo va a ser esta cuestión? De verdad Le instalé Facebook Le instalé tweeting Arroba Tencha Salvaje Para que me sigan ahí Guasai También Instagram Snatchite O algo así se llama la cuestión ¿Verdad? Me saqué una foto Con corona de flores Mire Qué lindo Qué tierna, ¿cierto? Después me saqué una fotito Con carita de abeja Mire Qué bonita, ¿cierto? Y una con carita de perra ¿Sí? No, ese no, pues No Ese no, pues No, no, no Sáquenle esa foto de ahí, pues Nada que ver Es a todo cachete Esta cuestión, chiquilla El otro día Estaba probando Esta maravilla Del Spotify De verdad No entiendo Cómo cresta Le meten Tanto disco Tanto long play A esta cuestión Tan chica, vos Es como Sacha Gray Le meten Y le meten Y le meten Y le meten Cosas Y sigue funcionando Usted no sabe Mijita Que no es Sacha Gray Pregúntenle al pololo Cuando llegue a la casa Capaz que le salte la liebre ¡Ah! ¡Ah! Claro El problema con estos celulares Eso sí Es que hacen iconos Tan chicos Y yo con mi artritis Y con los dedos chuecos Siempre me equivoco Cabra El otro día Quería jugar A esta cuestión Del Pokémon Go Y abrí Tinder ¿Verdad? ¿A qué no me creís? ¿Abrí Tinder? Igual me comí el Pikachu ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes conocen Tinder? ¡Ja, ja, ja, ja! Dice ahí Tenés Se hacen la hueá Ahora nomás ¡Ja, ja, ja, ja! El Tinder Mi guachita Es una aplicación Para que uno pueda encontrar A su pareja ideal Sin salir de la casa Pues Te aparece la foto del cabro Y si no te gusta Le ponen la cruz ¿Sí, pues? Y si te gusta Le puedes poner un corazón Con la esperanza De que el otro Te ponga algo más ¡Sí, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Y para no quedar atrás, chiquilla Me hice un Tinder ¿Ves que es verdad? Y subí una foto de perfil Miren ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, es verdad, es verdad No estaba tan actualizada la foto Es verdad Pero me puse a buscar Minoco, chiquilla Y cachen los cabros Que me salieron Mira este ¡Ah! 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 ¡Pifio mal! ¡Claro, güey! Este cabro Me invitó A andar en su Mercedes ¿Ves? Pero quería que la benzina La pagara yo ¡Wow! ¡Fresco! ¡No! ¡Nas que ver! Next Por Pau Mijito rico Guachito rico Carnudo ¡Eh! ¡Muuh! ¡Ah! ¡Si me pasa de todo con él! ¡Ay! ¡Ay, chiquilla! ¡Qué ganas de pegarme un partido Con este cabro! ¡Cagar la risa! Le pido dos más Lo dejo auto En puro raquetazo ¿Verdad? ¿Si me salieron varios? ¡Claro pues! ¡Oh! Pobrecito de él Yo con él Tenía tantas ilusiones Chiquilla Pero a la hora De los que hubo No pasó nada Por más que le gritaba ¡Levántate papito! ¡No pasó nada! ¿Verdad? Así que le tuve que desechar Nomás pues ¡Ay, ay, ay! Ollo Este El más caliente de todos De verdad Catete, catete Decía que me quería mal Que quería amar Que tenía derecho a amar Que quería amar Y siempre con la misma tontera Y yo no estoy Para esos compromisos pues ¿Verdad? Así que no le entregué Mi soberanía ¡No! ¡Claro pues! ¡Cere vieja! ¡Pero una tonta! Pero antes de terminar Chiquilla Les quiero dar un consejito Si ustedes Usan Tinder Tengan mucho ojo Si alguien no les da confianza Póngale una cruz Si a alguien le gusta mucho Bueno Póngale el corazón Pero solo Al amor verdadero Póngale un asterisco Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a Última mirada Tencha ¿Qué? ¿Por qué me interrumpí? ¿Pero qué está haciendo acá? Me dijeron que viniera a hacer última mirada No Tencha Le dijeron que le diera una última mirada a su monólogo ¿Me yo qué de nuevo? Sí Ay me de nuevo ¿Yo? ¡Ah, ya!